gente como están bienvenidos a mi canal soy humble que vamos a ver el episodio número 11 de re 0 este nada más quiero avisarles de que este después de este episodio vamos a ir directamente a ver el ova creo que es un ova después del capítulo 11 que creo que es este snow memory en inglés me lo recomendó un suscriptor uno de ustedes así que muchas gracias por eso este así que vamos directamente a la reacción ahí están rem y ram no cuando nacieron una pregunta es que el tamaño de los cuernos influye que tan fuerte eres o sea si tus cuernos son más grandes eres más fuerte o algo así una pregunta simple no me la responden en los comentarios por favor si es que saben que o sea La que hizo eso fue Ram, ¿verdad? Que sí, la de cabello como este Rosado, ¿no? Creo que fue Ram Y puede ser que ahí haya sido Que ella sacrificó su cuerno Por su hermana, creo, puede ser Ah, no, todavía no Lo tiene ahí Interesante Son la que era un prodigio, era Ram Yo pensaba que el prodigio era Ram Pero parece que Ram era un prodigio Pobrecita, Ram se siente mal Rami, ay, qué linda Ok, entonces como ella no lo pudo igualar A la hermana en poder demoníaco Ella trató de ser lo mejor que podía ser En todo lo demás, eso es lo que creo yo No, no, ya, ya Ah, no, ya No, ya, ya ¿Quién? 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 No, sería mucho mejor Que solo Ram estuviera a sal ¿Qué es esto? Estas son ilusiones, creo Ay, qué linda Ay, qué adorable Que son las dos Son adorables Rami Me da risa el nombre de Rami ¿Qué pasó? Hay una pelea, ¿no? Porque se escucha como fuego ¿Qué es eso? Se quemaron todos Que atacaron su villa, ¿no? Su aldea Las atacaron Oh, le cortaron su cuerno Le cortaron su cuerno ¿Cómo que por fin se rompió? Lo cortaron su cuerno ¿Qué es eso? 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 Sí Ok, para ella es su castigo, ¿no? El que su hermana haya perdido su cuerno esa noche, en los ojos de ella es su culpa, porque la estaba protegiendo. Y yo creo que al mismo tiempo, cuando pasó eso, no estoy seguro, pero es por lo que veo ahora mismo, ¿no? Ella se alegró cuando su hermana perdió su cuerno, lo cual no es nada necesariamente malo, pero me imagino que al ser una niña habrá sentido como que por fin su hermana ya no era completamente superior a ella. Pero tal vez estoy en lo incorrecto en ese momento, no sabría decirles muy bien si es exactamente lo que estaba pasando por su cabeza, pero incluso tal vez por haberse, ella ha sentido de esa manera ese día, tal vez siente que ese es un tipo de castigo para ella, ¿no? Este, no solamente el que su hermana haya perdido el cuerno, pero es que ahora ella tiene que compensar por todo lo que su hermana hubiera podido hacer si todavía tuviera el cuerno. Entonces, como es la culpa de ella, como es la culpa de ella, ella tiene que agarrar y hacer todas estas cosas y esforzarse lo más que pueda, este, no, este, al extremo, para poder, este, complementar lo que su hermana ahora ya no tiene. Uy, pobrecita. Qué feo sentirse así. ¿Qué más quiere? Uy, pobrecita. Lo que le pasó a Subaru, ¿no?, es lo que la hace a ella sentirse que tal vez recuerda lo que le pasó a su hermana, ¿no?, delante de ella. Y ahora lo que le pasó a Subaru, que se va a morir, este, es algo que le ha hecho recordar esos momentos. Y también se siente que es su culpa, y es por eso que ha tenido que ir al bosque a tratar de encontrar la forma de matar a estos monstruos, a estos perritos. Estos perritos, guau, guau, a estos perritos. A estos perritos, este, que, que obviamente van a matar a Subaru, ¿no?, robándole su prana. Entonces, ella está haciendo eso también, este, porque se siente culpable otra vez por lo que le pasó a Subaru, ¿no? Ajá, viste, lo mismo que antes, exacto. Ah, eso es, eso es un dato muy importante, ¿no? Qué fuerte, porque ella tal vez hubiera podido salvarlo también y jalarlo, ¿no? Pero por el olor de la bruja ella dudó, dudó por el olor de la bruja y se siente por eso culpable. Es, no es su culpa, o sea, no es la culpa de ella, ¿me entiendes? Se ve, ¿no?, en la mente, en la mente de ella, en la mente de la persona, obviamente se siente como que es la culpa de la persona, pero no es la, es un, es una reacción completamente natural, ¿no? Le pasaría a cualquiera, es simplemente, no tiene, ni siquiera tienes control de ese tipo de reacciones, ¿no? El olor de la bruja ahí en su mente la hace reaccionar de esa manera, no quiere acercarse a eso, no le gusta. Era simplemente algo, una reacción natural, una reacción natural de su cuerpo y es por eso que dudó en ese momento, pero no es la culpa de ella, es simplemente que cualquiera tendría, como se llama, ese tipo de reacción, ¿no? Hace algo que le tiene miedo, ¿no? Este, si le tienes miedo a los perros porque uno te ha mordido hace tiempo, cada vez que veas un perro, cada vez que ladre, que ladre un perro cerca de ti, te va a dar un poco de miedo, vas a dudar en ese momento, es algo normal, es algo natural. Uff, o llegaron los perritos. Mira, ¿no te da risa esto? Pero es un momento, pero es un momento. ¿No le da risa esto? ¿No le da risa que un perrito de miel es adorable el hijo de puta? Es completamente adorable y está moviendo la colita. Y ese perrito es el malo. Es el líder de todos los que están aquí y es lo máximo, es genial. Ese tipo de cosas para mí son muy graciosas, me encantan. Oraré por nuestra reunión. El perrito. Oh, ahora no es un perrito. Es un perrote. Uff. Me gusta el Oeste ahora mismo. Está buena la canción. Ay, qué lindo. Usó su poder. Oh. Oh. Llegó el mago, ¿no? Llegó el mago Me encanta cuando se remenan y no comienzan a hablar Ay, sí, ay, sí, dijo esto, dijo lo otro Me cago de la risa, es demasiado gracioso Ok, perfecto Ay, qué lindos que son Bueno, ya creo que podemos pensar que ya pasó esta parte de la historia, creo yo Así que estamos bien Eso es lo que le decía a su hermana Fue otra vez, este, un regreso a lo que decía la hermana por ella Cuando la hermana tenía, cuando ella tenía pesadillas Su hermana le agarraba la mano, lo mismo, ¿no? Están mostrándote aquí muchas, muchas, este, creo que es Muchas similitudes, ¿se dice similitudes o similaridades? Creo que es similitudes Entre lo que pasó con la hermana y lo que está pasando con su aro, ¿no? Porque es un regreso a la hermana y lo que están haciendo Battle No, no, no. Este pecho más grande Exacto Claro No hay un rato, pero no hay que cambiar de nombre Vamos a hablar de un futuro Yo, cuando lo he dicho, no lo he dicho Que lindo lindo este anime te hace conectar mucho con los personajes y es muy bueno déjame ver aquí parece que uno de los niños a los que Valsa y Rem salvaron ¿qué? la cazadora de entrañas domadora de mavestias ¿la cazadora de entrañas y la domadora de mavestias son dos personas diferentes? ¿o es la misma persona? ok, esos son dos personajes nos metimos con personajes muy extraños esos son dos personajes muy fuertes y muy extraños que ya nos hemos enfrentado la domadora de mavestias y la cazadora de entrañas que se yo ¡cazadora de mavestias! ¡pues a cualquier! ¡pues a cualquier! ¡pues a cualquier! ¡pues a cualquier! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay tantos detalles que es increíble. Hay muchas cosas que no me voy a acordar. Es muy complicado. Hace tiempo que no veo un anime que me pone a pensar tanto. Y hay tantas cosas en las que tengo que prestar atención que ni siquiera me acuerdo. Creo que el dragón es el que protege al reino, ¿no? Que tenía un trato con la familia real y protegía al reino. Pero ahora que la familia real está muerta, supuestamente, el dragón que no está haciendo nada, ¿por qué lo quiere matar? No entiendo. ¿Y a qué se refiere Ram con que el cuerpo de ella le pertenece a él? ¿En qué sentido está hablando? No creo que sea una connotación sexual, ¿pero en qué sentido está hablando? ¿Así como el cuerpo de ella, él la puede usar como un arma o algo así? ¿Qué es eso? Bueno. Ok. Un buen episodio. Este... Creo que aquí terminamos esta pequeña arca, creo. Lo que estoy pensando es... ¿Qué les quería preguntar? ¿Quería decir algo? Estaba pensando justamente en algo, pero ya ni siquiera me acuerdo. Se me fue de la mente. Estaba diciendo que aparte de eso, ¿no? Que este anime te hace conectar muy bien con los personajes. Este... Es muy bueno haciendo eso, ¿no? Lo cual también es muy molesto conectar mucho con los personajes. Porque te afecta más cuando le pasa algo a los personajes. Este... Otra cosa es que... Subaru creo que es uno de los protagonistas con el cual uno puede, digamos... Este... Ver más cosas en común con nosotros mismos. Ver más... Porque creo que es uno de los pocos protagonistas que de verdad se parece... A la gran mayoría de nosotros. Y no me refiero a las estupidezas que hace. No me refiero a eso. Me refiero a su reacción... Hacia las cosas que le pasan a él. ¿No? Porque... Muchos protagonistas de otros... De otros animes... Por lo general... Este... Cuando ya empieza el anime... Vas viendo que van creciendo muy rápido. Y se adaptan muy rápido a todo. Este... Y se vuelven muy fuertes. Extremadamente rápido. Lo cual no es algo totalmente realista. Y, obviamente, como ya dije antes... El anime, obviamente, no es completamente realista. Y nunca lo va a ser. Pero... Este... En términos de... Lo más realista que puede ser un anime. Este para nosotros. Es como... Que esos personajes, por lo general... Son la gran excepción, ¿verdad? Los mandan a estos lugares. O... A este tipo de mundos diferentes. Este... Y se vuelven geniales inmediatamente. O muy rápido. ¿No? Y Subaru... No. O sea... Él es un personaje casi como nosotros. Que le pasan cosas. Y es muy vulnerable. Como lo somos nosotros. Lo cual... Hace un poco más entretenido el anime. Después... Que ya llegaste a estos capítulos. Y entiendes lo que está pasando. Porque al comienzo... Cuando el anime empieza... Y uno ve que Subaru... No es tan fuerte. Y no tiene esos poderes que nosotros esperamos ver. ¿No? O esa actitud. O ese carácter... Este... De un personaje. De un protagonista. En el cual... Tiene mucho coraje. Mucha valentía. Y siempre puede salvar el día. ¿No? Este... Cuando pases en los primeros capítulos... Yo creo que hay muchas personas. A las cuales no le gustaría este anime. Ah... Eh... Pero poco a poco. Mientras el anime avanza más. Te das cuenta. De que... Este anime tiene mucha... Es mucho más complejo que otros. ¿No? Y te hace conectar mucho más. Eventualmente con el personaje principal. Y con los personajes alrededor de él. ¿No? Este... Muy bueno el anime. Muy bueno. La verdad estoy muy sorprendido. Este... Sé que hay muchas cosas más que tienen que pasar. Obviamente. Y va a seguir avanzando. Y nos van a revelar más cosas. Ojalá que yo vaya entendiendo mucho más. Este... Porque ya les dije. Hay muchas cosas que... Se me va a ser muy difícil acordarme. ¿No? Pero es un... Un muy buen anime. La verdad estoy muy feliz. De esta recomendación. Este... Simplemente este... Quiero darles las gracias a todos. Porque... Este... Muchos de ustedes. Que ya han visto Recero. Me están apoyando mucho. Y muchas gracias por todo eso. Se los agradezco bastante. Este... Denle like. Suscríbanse al canal. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!